Hola bienvenidos, estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1, Loc Esta es la historia de una chica con una suerte prácticamente muy mala Todo le sale mal, en su vida no ha logrado un objetivo muy específico Todos los días son días de mala suerte Pero un día un gato aparece, le da una moneda de la buena suerte y le dice que todo en su vida va a cambiar Y bueno, pues esa moneda no dura mucho en sus manos, la pierde El gato debe recuperarla porque eso es una de las condiciones para volver al mundo de la suerte Y en este mundo de la suerte ella se colará y pasarán un montón de cosas Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma de Apple TV Plus Y espero que disfruten esta historia de suerte y mala suerte Número 2, The Summer Ghost Esta es la historia de un grupo de amigos que al principio del verano se reúnen Ahora en esta ocasión se reunirán para poder solucionar un mito El mito del fantasma del verano Pero este mismo fantasma tendrá un secreto Un secreto oculto de su muerte Y ellos deberán resolver este misterio Esta película la pueden encontrar de manera ilegal O por ahí, por internet Todavía no la he encontrado en ningún tipo de plataforma Pero espero que la disfruten Es muy interesante de ver Número 3, El Ascenso de las Tortugas Ninja La película En esta ocasión, después de su cancelación Y su regreso ahora a la plataforma de Netflix Regresarán con una historia de la invasión de los Cranks Y cómo deberán detenerlos antes de que destruyan a toda su familia Casey Jones, desde el futuro Vendrá a advertirles sobre esta invasión y detenerlos Esta película la pueden encontrar ya mismo en la plataforma de Netflix Y si no han visto la serie de televisión También la pueden encontrar en la plataforma Espero que lo disfruten Número 4, Charlotte Esta es la historia de la pintura alemana judía Charlotte Nos contarán la historia desde su inicio Hasta su muerte Veremos todo el proceso que tuvo que llevar en su vida Para ser una de las pinturas más famosas de su país Esta historia la pueden encontrar en internet O en alguna plataforma en los Estados Unidos Espero que disfruten esta famosa e interesante historia de Charlotte Número 5, El Rey Piolín En esta ocasión veremos a Silvestre y a Piolín Trabajando juntos por primera vez en mucho tiempo En esta ocasión veremos como Piolín y su linaje de familia Han sido reyes de las Islas Canarias Y veremos como la traición, el poder y la magia harán lo suyo en esta historia Esta película la pueden encontrar en PPVU o en HBO Max Y espero que lo disfruten en familia Bueno, esto fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte, activar la campanita Si estás en Instagram Cuando le des seguir al lado hay una campanita Para que estés pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en la plataforma Recuerda suscribirte, activar la campanita Y síguenos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye, bye